Que la vi, la sent, y si te hay que apostar, pues ver algo aposta. ¿Volís dir algo, Pablo? Sí, que el local es verdad que ha quedado muy bonito, muy moderno, y ha sido también en gran parte a Carlos Serra el diseñador de Mercader de Indias, que es el que cuando nos enseñó el primer render dijimos, esto es aquí, no, estás equivocado de local, te has equivocado. Pero realmente lo ha plasmado mejor de lo que habíamos visto y habíamos soñado. Ahí veíamos, todos son vigas de movil, que se ven allá a dalt, es increíble. Como estaba abans, arriba un choc del Pamesa, del Vasco de Valencia, y no podía entrar, sopetaba, seguro, arriba. El pivo TG2, 22, 21 y 22, 15, sopetaba, seguro. Simple vich. Sí, que fuera uno del pivo, ya. Els altres son más chocotéis, pero el pivo que son el Merçat, y eso topetaba en seguro en el sostre. Y yo no sabía que era el sostre. Ya todos pueden ir. Y tú que has jugado de mil años. Sí, yo voy a volver a volver de una otra manera, pero no tan hoy como ahora, no. Yo pensé que lo de ahora es un... yo pensé que se le ha dado el punto que le faltaba a la pilota. Piense que eso sí que le falta a la pilota, porque la gente voy a ganar ahí, voy a ganar, voy a ganar... Pues no a Sol es el que juega pilota o que está mal en ella, sino pues les dones de la chen que va, el chiquet, y... Promocionar el deporte. A ver más dinar y de paso no veo la partida que va a continuación. Claro, claro. Y anem. Claro. Una muy buena iniciativa. Enhorabuena, chicos. Que vaya muy bien en esa inauguración, que no os canséis demasiado. Cógelo con muchas ganas, para lo que se espera. Y yo también quiero visitar ese trinquete. ¿Me llevarás, Paco? Muy bien. Vamos ahí con la señora Pilar y con... Todo sí. ¿En qué me llevo? Todo sí. Con toda la familia, madre mía. La chiqueta y todo se lleno para ti. No para ti. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, pre-inciativa. Te voy a citar mañana. ¿Te quieres venir otra vez? Sí, sí. Gracias a que tenemos mañana. Ya lo sé. Mañana precisamente tenemos otra vez programa, como siempre a las 7 de la tarde. Y la invitada de la entrevista del día es Charo Reina. Y a mí me gustaría que estuvieras tú también. Faltaría más. ¿Verdad? Sí, estaré. Para contarnos todas esas batallitas que seguro que te sabes. Sí. Cuando empezó. Cuando empezó como actriz. Luego empezó a cantar. Luego tenía una remorsión enorme porque la he pedido Reina en la época que ya empezaba. Tenía a su tía todavía. ¡Oh, hombre! Que estaban actuando y actuaron juntas. Incluso Juanita Reina, Charo Reina. Soy muy mayor. Bueno, pues mañana. Si es que es un mayor, Raquel. Mañana precisamente con Charo repasaremos toda su trayectoria. Y además hablaremos del concierto que tiene aquí en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Hola, Raquel. Tengo un producto hoy.